Hola, muy buenos días. Les pido primero disculpas por la tardanza en comenzar la transmisión. Bien, vamos a continuar con este tema súper emocionante que es la parte de documentación. Esta vez me voy a ir por las partes más complejas. Vamos por opciones de vista de modelo, como ustedes pueden ver, sobre escrituras gráficas y fases de rehabilitación. De alguna manera la sobre escritura gráfica y las fases de rehabilitación tienen mucho que ver. Entonces les recomiendo que estén muy atentos. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, de nuevo tenemos nuestro proyecto. Bueno, vamos a ponerlo en... Bueno, ya vimos nuestra combinación de capas. Vamos a cambiarla para que la veamos. Vamos a cambiar también nuestra visualización. Entonces, básicamente, estamos viendo esto porque estamos viendo achurados, por ejemplo, en la parte del forjado o en la parte de la capa. Ahora, principalmente, estamos viendo esos achurados porque yo los habilité. Entonces, en las definiciones es importante que tengan en cuenta que acá abajo, normalmente, cuando ponemos una trama, esto, un forjado, esto no está habilitado. ¿Listo? Entonces, cuando yo lo deshabilito, ustedes ven, estoy viendo el fondo, estoy viendo mi terreno y estoy viendo cómo funcionan otros pisos que yo tengo. Entonces, lo que tengo que hacer es, de nuevo, ir al forjado, ahí lo puedo seleccionar sin problema, y voy a poner, voy a habilitar las tramas envolventes. Entonces, habilitando las tramas envolventes, tengo dos opciones. Una, es escoger la trama envolvente que yo quiero tener, y dos, que realmente, con un buen flujo de trabajo y teniendo todas las definiciones necesarias para cada una de las cosas, es lo ideal, es usar desde la superficie. Eso quiere decir que la superficie que utilicemos, en este caso, floorproof, a la que realmente, una vez la hicimos, no le puse trama, me va a tomar esa trama. Vamos a ver cómo se ve entonces. Si pongo usar la trama desde la superficie, pongo OK, entonces, ustedes ven, está en blanco. Está en blanco, no hay ningún problema, pero, en el caso en el que yo quiera usar otra trama, de nuevo, la habilito, deshabilito la parte de usar trama desde la superficie, y habilito la trama que yo quiera. En este caso, me cae bien que sea un suelo tablones, está bien. Hay una pluma de fondo, esta pluma de fondo, muchas veces está en un azulito extraño, que puede ser incómodo. Entonces, no tienen que cambiarla, en realidad no tienen que hacerlo, pero si quisiesen hacerlo, pueden escoger acá, por ejemplo, que sea con el fondo de pantalla, o que sea completamente transparente. ¿Cuáles son los beneficios de cada una? Realmente, si es completamente transparente, ustedes van a seguir viendo lo que hay abajo. Si es fondo de pantalla, pues se los va a dejar en blanco, y digamos que les va a dejar ese fondo principalmente. Entonces, ténganlo en cuenta, en este momento yo lo tengo así, y podemos escoger el origen, la orientación de la trama, si es vinculada al origen, o distorsionado, o origen del proyecto, entonces podemos ir jugando un poco con lo que pasa con la trama. Voy a colocar OK, y entonces acá vemos que cada una de mis tramas está habilitada. Entonces acá, por ejemplo, en estos tipos de piso, yo les dejé habilitada, como viene... Ay no, en este no. Acá tengo que seleccionar otro. Es este. Yo le dejé habilitado el fondo que viene por defecto. Acá ustedes ven, dice escaleras, barandilla, contorno. Entonces ahí está habilitado eso. Tiene una pluma de trama de relleno, una pluma de trama de fondo, y podemos empezar a trabajar desde ahí. Entonces, vamos a empezar a ver cómo se ve esta parte. Ustedes ven, estamos viendo los muros con un achurado específico. Lo tenemos sin acabados. Vamos a ver el modelo completo. Esto lo vimos la sesión anterior. Entonces, teniendo en cuenta esto, todo esto, vamos a empezar por la parte sencilla. Lo que les digo ahorita es un poco para que tengamos en cuenta todo el flujo de trabajo que viene antes de. Y antes de, les repito, siempre lo haré, es muy importante tener en cuenta toda la información que tenemos de absolutamente todo. Entonces, si tenemos esto en una capa, está en estructura forjados, esto también, pues entonces tener en cuenta en qué capa tenemos cada cosa y por qué la ponemos en esa capa. De pronto no la queremos en estructura forjados, la queremos en una que diga acabado, pisos, baños, e ir depurando cada una de estas cosas, porque nos va a servir mucho para la representación. Entonces, teniendo esto en cuenta, toda esta parte en cuenta, vamos a empezar por algo que le ponemos como para hacerlo más amable, el OVM se llama. Entonces, de nuevo estamos en la parte de documentación, entonces, clic en documento, vista de modelo, opciones de vista de modelo. Entonces, en las opciones de vista de modelo, tenemos acá unas ya predefinidas, la plantilla que empezamos a trabajar viene con esas predefinidas, tenemos terreno, dibujo, plantas, planta cubiertas, y qué quiere decir cada una de estas cosas. Se supone que para los, las plantas que yo tenga que entregar, que sean específicamente de terreno, vamos a escoger esta, las de dibujo serán esta, y las plantas serán esta, como las de cubiertas serán esta. Esto quiere decir que estamos entregando diferentes tipos de información con cada una, que diferentes tipos de información. Entonces, vamos a empezar a modificar la de dibujo, como si fuésemos a hacer una entrega. Entonces, desplegamos esta ventana, y opciones de elementos de construcción. ¿Qué vamos a ver? Si tenemos habilitado todo nuestro modelo, si lo tenemos bien hecho, ¿qué es lo que queremos ver de todo? Queremos ver, por ejemplo, la viga entera, solo el eje de referencia, o la línea de contorno. De pronto, si se lo vamos a entregar al estructural, si se lo vamos a entregar al estructural, vamos a querer ver la viga entera con el eje y todo, porque es sobre lo que él trabaja. Si vamos a entregarlo a alguien más, a la persona que trabaja toda la parte de curaduría, o algo así, no necesitamos ver ni el eje de referencia, ni la línea de contorno, pero recuerden, acá hacemos una definición, y luego la apagamos en la combinación de capas, eso lo tienen que tener en cuenta. Entonces, le puedo poner solo el eje de referencia. Tenemos una combinación específica, pero esta no nos sirve de estructura, recuerdan, de combinación de capas, pero vamos a hacerla con el dibujo normal, pero entonces vamos a ver solo el eje de referencia de nuestra viga. ¿Cuáles son las opciones de puertas? Si queremos mostrar la puerta, ok, pero la queremos mostrar con marcadores o no. Ojo, antes de saber si vamos a mostrar nuestra puerta con o sin marcadores, tenemos que tener en cuenta que tenemos que habilitarlo en las definiciones de la puerta y la ventana. Podemos mostrar solo la abertura, ustedes ven, digamos, está el vano ahí, podemos mostrarlo con contornos o sin contornos, o sencillamente podemos ocultarla como si no hubiese ninguna ventana, ninguna puerta en planta. Entonces, en este caso vamos a mostrar la en planta con los marcadores, igual que las ventanas, queremos una información completa. ¿Queremos el símbolo del pilar o no? ¿La columna queremos ver los ejes? No. ¿Muro cortina? En este caso nos es indiferente, por lo que no lo tenemos, en realidad, pero podemos escoger cómo lo vemos, si completo o simplificado. Vamos a poner completo. Lucernario tenemos, entonces, mostrar en planta sí, con marcadores, sí o no. En este caso vamos a mostrar solo la abertura, ¿sí? No más. Y opciones de marcador, entonces los queremos ver, pues sí, en este caso los queremos ver, evidentemente. y mostrar sello de zona. Acá ocultamos el sello como tal de zona sin tener que ocultar la capa o las demás propiedades de la zona. Entonces, ténganlo en cuenta si queremos ver el sello de zona. Bueno, tenemos las opciones de elementos de construcción, está bien. Ahora, opciones de escalera y barandilla. Como ustedes saben, en el 21 se enriqueció mucho la parte de las escaleras y las barandillas, y tienen muchas definiciones. Entonces, conforme a esto tenemos posibilidades de verlas de una u otra manera. En 3D y en sección podemos verlo completo o esquemático. Completo quiere decir, vamos a ver la estructura, las huellas, todo como está funcionando, ¿sí? En esquemático vamos a ver solo, como lo vemos en planta, un poco las líneas de contorno y ya. En cuanto a la planta, podemos escoger si vemos o no todas estas variantes. Nuestra escalera siempre va a tener habilitada una línea de paso. La pregunta es si siempre queremos verla o no. Entonces, queremos ver la línea de paso, queremos ver la numeración, un texto de sube y baja, o sea, queremos abajo el sube y arriba el baja, la descripción de la escalera, de pronto no, accesorios de la huella realmente, ¿para qué? En muchos casos, si se lo vamos a entregar al de interior, de pronto si le interesa, todos los accesorios que nosotros le hayamos puesto a la huella, la estructura, si la queremos ver en planta, si es necesario visualizarla, la estructura de zancas, si tenemos una estructura lateral, o una estructura volada también, ¿cómo la queremos ver? E igual pasa en todo el nivel de detalle de la barandilla. Entonces, ¿cómo funcionan los componentes de símbolo de la planta en barandilla? ¿Queremos ver los postes? Pues sí. ¿Los pasamanos? De pronto no, de pronto nos interesa solo ver la estructura principal de la barandilla, sin todo el nivel de detalle que pueda llegar a tener. Entonces, podemos decir que postes, baranda superior, pero no queremos ver ni pasamanos, ni barandales, los postes interiores, a lo mejor sí, balaustres y paneles, no, en este caso, yo no quiero. Además, después de esta depuración inicial, tenemos un cómo queremos ver esos elementos después. Entonces, ¿queremos ver el contorno de huellas? Sí, si bien lo queremos ver, ¿qué queremos ver? Queremos ver solo las partes visibles, o solo las partes ocultas, o las partes visibles y ocultas, esto quiere decir que después de la línea de corte, si queremos ver las dos, o si queremos ver solo lo que hay después de la línea de corte, o solo lo que hay debajo de la línea de corte, e igual en cada una. La línea del bocel, el drenaje, las tramas de drenaje, la línea de paso, la línea de paso del rellano, la podemos habilitar o no, el símbolo de inicio de la línea de paso, pues solo en las partes visibles, porque pues es en la única parte en donde realidad existe, y así podemos seguir con cada una. ¿Listo? Igual pasa en la barandilla, perdón, en la barandilla, ¿qué queremos ver? Los postes, las partes visibles y ocultas, si es importante, la baranda superior, partes visibles y ocultas, y los postes igual. Entonces acá podemos no solo depurar todo lo que queremos ver, sino cómo queremos ver cada una de las cosas. El nivel de detalle de las símbolos de puerta y ventana también es importante, muchas veces en la planimetría no queremos cargar con demasiado nivel de detalle nuestra información, aun cuando la tenemos, ahí sabemos las definiciones de las puertas son infinitas, básicamente. Entonces, ¿cuál es la representación que le vamos a dar? En planta, ¿cómo la queremos ver? ¿Cuál es el nivel de detalle que queremos tener? Detallado 2, detallado 1, medio 1, simple, muy simple. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle un detallado 1 para ver la diferencia, igual en las ventanas, igual. Mostrarte el área en el símbolo 2D, sí, lo definimos, quiero mostrarlo, y cuál es el nivel de detalle en los símbolos de lucernario y clara huella. Entonces, vista en planta, igual funciona con este mismo esquema, entonces, ¿cómo queremos verlo? En este caso, pues, en realidad lo quiero muy simple, corresponde un poco a lo que dije al principio, y esta es mi definición. Definiciones de misceláneas para ítems de biblioteca, esto también es importante, entonces, ¿qué queremos hacer? Mostrar el espacio mínimo para mobiliario y puertas, todas nuestras, mobiliario, todas nuestras puertas tienen un espacio mínimo, en las definiciones lo podemos ver, siempre hay un espacio mínimo. La pregunta es, ¿queremos mostrarlo o no? y ¿cómo queremos mostrarlo? Entonces, si lo habilitamos, hay las posibilidades de representación, pueden escoger, pero, podemos no habilitarlo, el caso, por ejemplo, del interiorismo, puede ser importante tenerlo en cuenta, para saber cuál es el espacio mínimo que el arquitecto pensó para cada una de sus definiciones, pero, en este caso, si lo vamos a entregar a una curaduría o lo que sea, no es fundamental. Los símbolos en planta de lámparas y toda la parte de plomería, ¿cómo lo queremos? Realístico, eléctrico, bueno, eléctrico, en el caso en el que se lo vayamos a entregar al eléctrico, entonces, tengamos en cuenta que existe esta posibilidad, realístico, también, podemos ver la lámpara tal cual en planta, y planta cubierta proyectada, como sólo el contorno de cómo se ve. Podemos ocultar los cerrajes de los muebles en 3D, o sea, acá hay una definición no sólo en planta, sino también de todo lo que está pasando en 3D, podemos ocultar la grifería, ocultar manillas y tiradores, mostrar conexiones MEP, entonces acá pueden depurar también cuál es el nivel de detalle que quieren en el 3D, como les digo, si bien todo existe, nos sirve más para unos fines que para otros, entonces acá podemos decidir. La forma de las líneas de las puertas también, entonces, es curvada, normalmente acá la manejamos curvada, queremos en las puertas corredizas una flecha, una línea del eje de abertura, de pronto queremos una flecha, que no lo vamos a ver en realidad, porque no lo tenemos, y qué tipo de línea, también nosotros usamos, por ejemplo, una línea rayas, pues, rayada, entonces la escogemos, y de nuevo les recomiendo no cambiar la pluma, no cambiarla, acá en aberturas general está muy bien, ¿listo? La visualización de la abertura de ventanas y lucernarios funciona igual, ¿cuál es la forma de abertura si la tenemos para que abra de esta manera? ¿curvada o recta? ¿y cuál es el tipo de línea? De nuevo voy a poner rayada. ¿Qué podemos mostrar? Mostrar las líneas de abertura en proyecciones 3D, muchas veces nos molesta, o sea, muchas veces está por defecto, entonces acá tengan en cuenta que pueden apagarla sin necesidad de cambiar plumas, o hacer otras cosas en sus modelos, entonces acá podemos verla en puertas, si la habilitamos ustedes ven que acá se habilitan un montón de posibilidades de cómo verla, entonces tipo de línea, tipo de línea del lado opuesto, y orientación de la línea, puede ser por la manilla, por las bisagras, normalmente sería por la manilla, listo, pero si no la queremos, bueno, cada vez que lo pongamos hay una posibilidad acá, pero si no la ponemos, no hay ningún problema, acá al final dice sobreescribir visualización de la trama, en este punto pueden poner entendido, no mostrar de nuevo este mensaje, porque luego vamos a viajar a las sobrescrituras gráficas, entonces para que lo tengan en cuenta, luego vamos a ir allá, listo, una vez terminado todo esto, no olviden, esto es importante, volver al inicio, y poner guardar como, si no es posible que no les guarde, que no lo puedan volver a ver tal cual como quieran, entonces guárdenlo, entonces vamos a hacer prueba, prueba documentación 2, y ponemos guardar, luego de guardar, no pongan escape, pongan ok, y acá vamos a ver cómo cambia un poco todo, entonces si ven, acá tengo ya rayada la línea de mi puerta, tengo un buen nivel de detalle, en el que estoy viendo el marco de la puerta y todo, igual en cada una de las puertas, las ventanas también están con un nivel de detalle importante, todo empieza a cambiar, y como lo veo también, listo, entonces ténganlo en cuenta, si vemos el 3D, listo, con acá lo podemos ver, prueba documentación, ya ven, no me aparecen las líneas de abertura, ni el lucernario, ni de las puertas, ni de las ventanas, ni nada, entonces también empieza a cambiar, en todo el modo de visualización 3D, listo, esta es nuestra casita, vale, entonces, listo, tenemos nuestro OVM, pueden, pueden ir jugando con él, es bastante gráfico, también pueden entrar desde acá, desde acá, este simbolito de abajo, pueden entrar, y pueden ir viendo, qué es lo que quieren ver, qué es lo que no quieren ver, todo está ahí, entonces, ténganlo en cuenta, siempre, de nuevo, son maneras de facilitar, el flujo de trabajo, en la documentación, sobre todo, listo, ahora, vamos a la parte, un poco, un poco, solo un poco, más compleja, del asunto, vamos a ver las sobrescrituras gráficas, si bien podemos entrar acá, debajo, donde dice, combinación de sobrescritura gráfica, también podemos entrar por documento, sobrescrituras gráficas, combinaciones de sobrescrituras gráficas, digamos que funciona un poco, como funciona, en toda la parte, de combinación de capas, hay una combinación, y de ahí puedo empezar a depurar, cuáles son los elementos, que quiero, o no quiero ver, entonces, pues, les puede funcionar, hacer una combinación, con diferentes cosas, podemos ver diferentes cosas, que pueden estar pasando, entonces, podemos, vamos a colocar, bueno, quiero que vean un poco primero, cómo funciona, cuál es la lógica, tengo una combinación, unas combinaciones, un juego de combinaciones, bastante claro, entonces, tengo, una planta de cubierta, qué quiere decir, tener una planta de cubierta, que voy a ver, todas las tramas de corte, o sea, todas estas, transparentes, y sin separaciones, voy a ver este muro tal cual, solo, el, alrededor, cómo funciona, listo, también, todas las tramas de zona transparente, en el caso en el que tenga una zona, evidentemente, la voy a ver, transparente, todas las tramas envolventes, transparentes, que son las tramas envolventes, las que habilitamos al inicio, esta madera, está achurado, todo esto, está habilitado en las definiciones, entonces, tienen que tenerlas en cuenta, la planta para incendios, qué dice, la zona de incendios 1, la zona de incendios 2, y la zona de incendios 3, las vamos a representar, de esta manera, la resistencia al fuego, de 3 horas, va a ser, un rojo muy oscuro, la resistencia al fuego de 2, va a ser un rojo, más bien, claro, la resistencia al fuego, 1.5, va a ser, más bien, rosadito, y de una hora o menos, va a ser blanco, ya les digo, qué quiere decir todo esto, porque estas son las que vienen por defecto, la planta estructural, si es un elemento estructural de carga, va a ser rojo, si es estructural sin carga, va a ser azul, y si es estructural no definido, va a ser gris, entonces, si ustedes ven, principalmente, cada cosa, de la que alimentemos nuestros elementos, se va a ver reflejada, en nuestra sobrescritura gráfica, entonces, para que veamos, antes de entrar, más a fondo en todo el tema, acá vamos a escoger las sobrescrituras gráficas, para ver qué está pasando, entonces, planta cubierta, si ven, acá, ya me dejan de aparecer todos los achurados, y solo tengo un contorno, igual en todos, todos los achurados se me desaparecen, y tengo un contorno, ¿cierto? en planta de incendios, no tengo información, si ustedes ven, yo me meto a la definición, y acá, en índice de resistencia al fuego, tengo 20 minutos, si se lo cambio, por ejemplo, a dos horas, ok, me cambia inmediatamente el achurado, por la planta de incendios, porque estoy ahí, entonces, tengan en cuenta, la información que le pongan, a todo, es importante, planta estructural, entonces, este elemento mío, si ustedes ven, vamos a entrar a las definiciones, de este muro, este elemento mío, es elemento de carga, por lo tanto, está rojo, estos elementos míos, azules, son elementos sin carga, entonces, me los representa de manera azul, si yo hiciese un muro, vamos a hacer un muro acá, que estorbe, este muro, por ejemplo, ¿qué propiedades tiene? es un elemento sin carga, vamos a ponerlo indefinido, entonces, me va a aparecer, gris, sin nada, está ahí nomás, ¿qué pasa también en el 3D? si yo me voy al 3D, vamos a irnos al 3D, y también le pongo, esa sobrescritura gráfica, la estructural en este caso, me la muestra de la misma manera, entonces, tengo toda una línea de contorno, tengo todos los elementos no estructurales, en vidrio, con una línea de contorno azul, y los estructurales, completamente rojos, entonces, los indefinidos, por ejemplo, como la cubierta, como el terreno, están en gris, entonces, ahí pueden ir viendo también, si este, por ejemplo, se lo pasan al estructural, en este caso, por ejemplo, mis columnas y mis vigas, están, indefinidas, entonces, vamos a colocarles, que su función estructural, obviamente, es elemento de carga, ok, inmediatamente, nuestra representación cambia, igual, con las vigas, entonces, las vamos a seleccionar todas, y vamos a colocar, que es un elemento, de carga, entonces, como ven, cada una de las cosas cambia, conforme a la información, que le pongamos, todo está ahí, siempre va a estar ahí, toda la información, pero, alimentemos nuestro modelo, entonces, igual, planta estructural, planta simplificada, vamos a ir a la planta, y vamos a poner, planta simplificada, entonces, acá quiere decir, que todos, nuestros elementos, nuestros achurados, van a ser negro sólido, eso también nos ayuda, muchas veces, tenemos que entregar planos, de esta manera, o plano topográfico, entonces, tal cual como lo teníamos, un poco, menos los muros, los muros, están completamente transparentes, eso quiere decir, que las tramas de corte, son transparentes, ahora sí, vamos a ver, cómo funciona, me meto a las definiciones, y acá en las definiciones, lo que puedo hacer, es ir a, editar reglas, entonces, editar reglas, quiere decir, si bien, vimos cómo funciona, un poco la parte estructural, les voy a, entonces, enseñar cómo, cómo funciona, cuál es el nivel de depuración, que tenemos que tener, para representarlo, de esta manera, entonces, si un elemento, es estructural de carga, entonces, yo pongo unos criterios, de selección, entonces, tú me vas a seleccionar, los tipos de elementos, que son, tipos de 3D, cierto, si quisiese, solo los muros, también sería así, los cuales, su función estructural, es, un elemento de carga, como escogí esto, acá le puedo añadir, las propiedades, entonces, puedo colocar que, por ejemplo, mi tipo de elemento, es un muro, no quiero que me seleccione, los demás, y me los va a mostrar así, así como, entonces, vamos a sobreescribir, la, la, representación gráfica, como bien su nombre lo dice, sobreescribir una información, que ya está por defecto, entonces, ténganlo en cuenta, entonces, mi tipo de elemento, es un muro, es un elemento de carga, la pluma, de línea, del marcador, del texto, va a ser, ahora, porque yo lo decidí, roja, mi tipo de trama, va a cambiar, a esta, pero ojo, es un tipo de trama, de elementos, no cortados, listo, no es un tipo de trama, de dibujo, listo, no es un tipo de trama, de envolvente, no cortado, sino es un tipo de trama, del no cortados, entonces, ya, ya vamos a ver, de hecho, desde elementos cortados, es cuando se genera el corte, las tramas de corte, la pluma del primer plano, de trama, va a ser roja, también, listo, entonces, acá muestra, todo esto, y la pluma del fondo, por eso les decía, no siempre tienen que cambiarla, en las definiciones, va a ser transparente, entonces, en este caso, puedo habilitarlo, puedo no habilitarlo, y puedo mostrar separadores de capas, las plumas y colores, entonces, como las sobreescribo, solo sobreescribo, el color de la pluma, que esto podría servirnos, o sobreescribo, el color y el espesor de pluma, sobreescribir solo, el color, nos da la posibilidad, de evidentemente, cambiar el color, pero seguir con las mismas definiciones, que tenemos, sobre el poder del espesor de la pluma, esto puede funcionar, y la superficie, o sea, en el 3D, como queremos que nos lo muestre, también, como queremos que nos pinte, toda la superficie, y si queremos sobreescribir, todas las superficies, tanto en los elementos cortados, como en los no cortados, vamos a ver, por ejemplo, que sigue esta misma regla, como funciona, entonces, seguimos en los estructurales, hicimos un cambio, en el estructural de carga, y entonces, vamos a ver, que evidentemente, ya no nos está mostrando, las columnas, rojas, si cambiamos, esa definición, de nuevo, voy a editar esta regla, le voy a decir, todos los elementos 3D, todos los tipos 3D, ok, ok, entonces, ya me muestra, las columnas, y las vigas rojas, entonces, si ven, es bastante flexible, y es tan flexible, como yo quiera, entonces, yo puedo crear, vamos a crear una sobreescritura, entonces, tenemos esto, sin sobreescrituras, a lo mejor, no quiero ver este azul atrás, me molesta el azul, y queremos ver, el resto, tal cual está, bueno, no, y queremos ver, por ejemplo, todos los muros cortados, los queremos ver en negro, todos los elementos cortados, los queremos ver en negro sólido, entonces, vamos a las reglas de sobreescritura, vamos a colocar una nueva combinación, entonces, de nuevo, prueba de documentación, ok, y acá, le vamos a añadir, reglas, acá hay unas que funcionan, entonces, tenemos, por ejemplo, tipo de tramas, de corte sólido negro, entonces, esa, como inicial, me funciona, me funciona bastante bien, pero en realidad, lo que yo querría, es no ver este azul, cierto, y de resto, todo bien, entonces, voy a editar las reglas, y voy a crear, una nueva regla, entonces, voy a crear, nueva regla, fondo, transparente, ok, y le vamos a decir, entonces, este tipo de elemento, es, todos, cierto, y lo único que quiero decir, es que la pluma de fondo de trama, esta, la pluma de fondo de trama, de todos estos elementos, de, los de dibujo, los de las tramas envolventes, y los de elementos no cortados, sea, transparente, listo, ok, y acá, no olviden añadir la regla, entonces, fondo transparente, que fue mi regla, prueba documentación, tengo estas dos reglas, vamos a ver, qué tal resulta, ok, entonces, como ven, todos mis muros cortados, están negros, y todos los fondos, el azul desapareció, entonces, no es algo que tengamos que hacer, que prender, que apagar, que cambiar cada vez que ponemos un elemento, son cosas que podemos administrar después, porque son cosas de documentación, entonces, acá ya lo tenemos, y funciona muy bien, ojo, de nuevo, les recomiendo, si, por ejemplo, en este fondo transparente, yo pusiese, este transparente, este no ver nada, ok, y ok, me va a mostrar el fondo, entonces, me va a mostrar en este caso el terreno, entonces, tengan, tengan cuidado, porque esos son los errorcitos, que se pueden presentar, que muchas veces no sabemos cómo solucionar, entonces, acá me funciona, muy bien, esta herramienta, listo, entonces, acá ya lo tenemos, como documentación, funciona bastante bien, y lo podemos hacer tanto como queramos, entonces, tengan en cuenta que, por ejemplo, si yo quiero, ver, no sé, una, vamos a colocar una nueva, con la herramienta trama, vamos a colocar una trama aquí, esta trama, y esta trama, no, voy a seleccionar la trama, específicamente, esta trama la voy a poner, en que efectivamente, es, en este caso, una trama de dibujo, y que la quiero, la quiero representar de otra manera, como acero, quiero representar estas tramas de acero, y las voy a poner, en una capa específica, las voy a poner, en una capa de dibujo 2D general, y voy a colocar también, esta herramienta de trama, aquí, en este punto, listo, esta es mi herramienta de trama, la selecciono de nuevo, la cambio, es una trama de dibujo, y acero, listo, entonces, mis baños, bueno, dos de mis baños, están seleccionados, en esto, entonces, ¿qué puedo hacer? vamos a usar la misma, de documentación, pero ya no le voy a poner, fondo transparente, voy a borrar esa, y voy a añadir otra que diga, tramas envolventes, que son las que tienen nuestros elementos, o sea, que son las que tienen nuestro piso, tramas envolventes, transparentes, ¿sí? ok, listo, entonces, ahí, mi trama transparente, es envolvente, pero, mi trama de dibujo, voy a ver si el problema, es de visualización, ¿no? mi trama de dibujo, debería ser, no transparente, entonces, vamos a añadir, vamos a editar esta regla, entonces, es una trama, solo envolvente, pluma de fondo de trama, no es zona, entonces, esta es mi regla, el tipo de elemento, no es zona, y entonces, me está sobre escribiendo, todo esto, pero el tipo de trama, no voy a sobre escribir, los tipos de trama de dibujo, voy a dejarla ahí, ok, ok, vamos a ver si nos cambia, entonces, efectivamente, ya me empiezan a aparecer, mis tramas de dibujo, no, mis tramas envolventes, también, con estas, entonces, puedo crear diferentes, reglas, entonces, puedo decirle, que además de esto, en mi nueva documentación, voy a editar una regla, voy a poner una nueva regla, y voy a poner, cambio, trama, baños, ok, esa, voy a decir, que tipo de elemento es, y le voy a poner, no es, igual, una zona, porque las zonas, las voy a poner a funcionar, de otra manera, entonces, mi tipo de trama, de dibujo, ojo, de dibujo, tienen que tener eso en cuenta, ya no va a ser el acero, sino quiero que me la represente, en otro plano, que voy a entregar, como madera, ok, la añado, entonces, mi tipo, de trama es, cambio, trama, baños, y ok, entonces, acá ven, que mi tipo de trama, cambió, a este tipo de madera, como ven, pueden jugar tanto como quieran, igual, funciona con la representación, 3D, entonces, yo puedo, a esta misma, sumarle, que, vamos a crear una nueva regla, vamos a colocar, no sé, columnas, amarillas, ok, y vamos a editar la regla, entonces, esa regla dice, mi tipo de elemento es, voy a colocar solo pilar, y en la superficie, le voy a colocar, esto, ok, entonces, columnas amarillas, ok, en el momento en el que yo me vaya al 3D, y le ponga, esa prueba de documentación, ustedes ven que me aparecen, mis columnas amarillas, muchas veces me han preguntado, si se puede hacer lo mismo que 3D, 3D estudio, y se puede, entonces, se puede de esta manera, con las sobrescrituras gráficas, yo le puedo decir, y lo puedo apurar tanto como quiera, le puedo decir, mira, dime que los muros, o los pilares, que además están en una capa, o tienen una superficie, o una construcción específica, me los pinte de esta manera, y ahí saco el render, entonces, esto también puede funcionar, no solo tiene que ser por elementos estructurales, o otras maneras, sino podemos depurar, y cambiar los elementos, tanto como queramos, yo le puedo decir que, los elementos que estén, en, veamos esta madera, esta madera, ¿cuál es? Ah, madera estructural, entonces, yo le voy a decir, que además, vamos a añadir una nueva regla, madera, entonces, vamos a editarla, entonces, todos los elementos, tipo 3D, que, que tengan, una superficie, un material de construcción, en madera estructural, en madera estructural, me lea la superficie, ahora como una pintura específica, ok, y ok, entonces, todos los elementos, que yo tenga en madera, me los va a empezar a leer, de esta manera, entonces, podemos cambiar todo, sin cambiar la información, de nuestros elementos, o sin tener que cambiar la información, una por una, de cada uno, de nuestros elementos, entonces, es una herramienta que, muchas veces no se aprovecha, pero a la que le pueden sacar, mucho, mucho jugo, y que les va a servir mucho, entonces, teniendo esto, teniendo, todo lo que hemos, hemos visto, entonces, podemos tener en cuenta, que, podemos cambiarlo, y podemos empezar a jugar, entonces, podemos empezar ya, bueno, todavía no a tomar las fotos, vamos a ver, la última opción, que nuestra última opción, va a ser, esta, opciones de fases de rehabilitación, me voy a meter primero, a las sobrescrituras gráficas, para mostrarles, cómo funciona, entonces, voy acá a editar reglas, y acá están estas reglas, entonces, mis elementos existentes, acá dice, mi tipo de elemento es, todos, y su estado de rehabilitación, es existente, su tipo de trama, va a ser de fondo, su pluma de primer tipo de trama, va a ser gris, y la pluma de fondo de trama, va a ser blanca, los elementos a ser demolidos, funcionan con el mismo parámetro, de depuración, y se, empiezan a pintar, de esta manera, entonces, así, y mis nuevos elementos, van a ser, rojos, entonces, teniendo esto en cuenta, si entramos a documento, y rehabilitación, hay unas opciones, entonces, dice, plano de demolición, entonces, ¿qué hay en mi plano de demolición? dice, mis elementos existentes, se van a mostrar, mis elementos demolidos, se van a sobrescribir, lo que quiere decir, entonces, van a aparecer amarillos, y mis nuevos elementos, se van a esconder, porque estoy en un plano de demolición, lo que me interesa, es saber, lo que existe, y lo que va a ser demolido, ¿qué podemos además hacer? podemos ocultar la marca de cota de abertura, la trama del corte sólido, los que no intersectan, los elementos a ser demolidos, ¿qué vamos a hacer? vamos a ocultarlo, vamos a esconder la puerta, vamos a esconder la zona, vamos a esconder los objetos, entonces, acá podemos ver, ¿qué queremos ver de cada uno de nuestros elementos? después de la demolición, en la nueva construcción, y en el estado planteado, entonces, vamos a verlo en la práctica, cómo funciona, entonces, vamos a colocar que este muro mío, este muro específico, no, este, este, este muro específico, vamos a colocarle, en las clasificaciones y propiedades, que va a ser demolido, este va a ser demolido, listo, el resto son existentes, y este, este que es diferente a todos los demás, va a ser nuevo, listo, ok, tienen que tener cuidado, bueno, ahí se desapareció una vez, tienen que tener cuidado, que las sobrescrituras gráficas, no jueguen en contra de ustedes, entonces, que si bien todo está negro, en este punto, a lo mejor, cuando le empiecen a cambiar, no va a aparecer, toda la parte, de colores, de pronto, si desaparece, como desapareció este muro, porque estamos en un plano existente, pero, que no les juegue en contra, entonces, lo voy a poner sin sobrescrituras, y vamos a ver, cómo aparece, vamos a colocarle también, a este forjado, que, va a ser demolido, ok, entonces, en el plano existente, no tenemos este muro, en el plano de demolición, tenemos nuestro piso, y nuestro muro, en amarillo, cierto, entonces, podemos pasar esa información, y después de la demolición, no tenemos, ni el piso, ni el muro, ni el muro de acá, pero, en la nueva construcción, ya tenemos este muro, listo, en rojo, y vamos a mostrar esto, en el estado planteado, o sea, en la nueva construcción, tenemos, en amarillo, todo lo que va a ser demolido, en rojo, lo que va a ser construido nuevo, y en el estado planteado, no tenemos, todo lo que iba a ser demolido, y si tenemos, bien representado, lo nuevo, entonces, acá podemos empezar, a entregar diferentes, juegos de planos, entonces, ya podemos empezar, a jugar, con todo lo que va a pasar, en nuestra documentación, podemos entonces, empezar, a lo que yo digo, a tomar fotos, entonces, tenemos, nuestra combinación, de capas de dibujo, una escala específica, la visualización, de estructura, que ya la vimos, el conjunto de plumas, que podríamos tener, en escala de grises, personalizado a escala de grises, dependiendo también, mucho de la escala, recuerden, la opción es de vista de modelo, que fue lo que acabamos de ver, entonces, prueba documentación, la sobrescritura gráfica, que tenemos, y, un, estado planteado, ok, entonces, vamos a ver, de esta manera, si bien, unos elementos aparecen, otros desaparecen, tenemos nuestro nuevo achurado, y podemos empezar, a publicar, diferentes juegos de planos, no solo los diferentes, juegos de planos, las perspectivas, también tienen este mismo juego, en el momento, en el que yo, me voy a documentación, y tomo una foto, de la perspectiva, acá también, puedo empezar a jugar, sobre las sobrescrituras, sobre las, combinaciones, entonces, si yo tengo, solo estructura, entonces, vamos a ver, cómo nos queda, entonces, nos queda así, entonces, tengan en cuenta, que cada fotito, que yo tome, tiene toda, toda, esta parte, documentativa, digamos, importante, es bien importante, que lo tengan en cuenta, así, van a enriquecer, mucho, mucho sus modelos, listo, bueno, si tienen dudas, de nuevo, pueden contactarme, pueden decirme, lo que ustedes quieran, pues, este tema, es tan largo, como quieran, por eso, me extendí bastante, y, pues, quedo pendiente, cualquier cosa, que quieran decirme, cualquier duda, y seguiremos, con las siguientes sesiones, muchas gracias, muy buen fin de semana.